Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy José Cantoral y quiero mandarle una felicitación muy grande a Somos el Espectador por sus ocho años. Un abrazo muy fuerte y los quiero mucho. Síganme en mis redes, que es José Cantoral Oficial, en Facebook y en Instagram, y a José Cantoral, perdón, arroba José Cantoral en Twitter. Un beso muy grande. José, qué gusto estar contigo. ¿Cómo te sientes hoy en Plaza de las Estrellas? Estamos muy felices, muy orgullosos. Es un reconocimiento muy bonito, que es una muestra de que le estamos echando ganas, que las cosas van muy bien. Así que, qué felicidad de estar por aquí. Una carrera no express, pero sí sólida, la tuya. Una carrera de resistencia, diría yo, pero muy bien. Ha valido la pena la resistencia, ha valido la pena el trabajo y aquí andamos. ¿Ves el apellido Cantoral o abre caminos o estimula? Mira, yo la veo como, en primer lugar, una bendición, haber sido discípulo de ese gran maestro. Y por otro lado, es una sombra que las sombras a veces te protegen, pero también evitan que te pegue el sol. Entonces, aquí es una carrera, yo creo, de canciones, de sentimientos. Entonces, hay que enfocarse más en eso que en cualquier otra cosa. José, y un experto como tú en música, te voy a hacer una pregunta un tanto curiosa, porque, pues hemos escuchado el disco de tu hermana Itati Cantoral. Y a nosotros se nos hace una buena cantante, sin embargo, ella no se anima a hacer otro disco. ¿Tú qué opinas de eso? Bueno, es que está muy ocupada, es una gran, gran actriz, una excelente intérprete también. Y yo creo que ella siempre ha buscado hacer cosas diferentes y le vamos a echar cosas para que se haga otro disco. Hay que convencerla, ¿no? Claro que sí. Me da mucho gusto saludarte. Igualmente, un abrazo para ti.